El director de 100% Noticias, encarcelado desde el pasado 21 de diciembre, inició una huelga de hambre en protesta por la situación insalubre de aislamiento en la que se encuentra en una celda en la cárcel a Modelo. Así lo informó este lunes la Comisión Permanente de Derechos Humanos. José Abraham Sánchez nos informa. En el video aparece el ahora reo político y periodista Miguel Mora Barberena recibiendo la orden y dependencia cultural Rubén Darío de manos de la pareja presidencial Ortega Murillo, máxima distinción por ejercer televisión alternativa y social. Al compañero y hermano Miguel Mora, periodista y pionero de la televisión alternativa en Nicaragua. Y claro, como 100% está tirando constantemente las noticias. Años después, el mismo gobierno Ortega Murillo lo tiene no solo tras las rejas, por su posición crítica, también es sometido a torturas físicas y psicológicas al extremo que Mora Barberena se sometió a huelga de hambre. Él inició la huelga de hambre el 19 de febrero. Estamos hablando de que a esta fecha Miguel ya lleva seis días y pues estamos preocupados, ¿verdad? Porque lo que puede estar pasando con su salud. Miguel no le han permitido ver a su abogado, no me permiten verlo a mí y lo tienen en celdas inhumanas completamente, lo tienen aislado, lo tienen como que fuera un delincuente. Mi esposo Miguel Mora no es un delincuente, él es un periodista que se dedicaba a dar información. Nosotros trabajábamos en periodismo, ni siquiera ha sido condenado de nada, porque además no tienen por qué condenarlo, porque él es inocente de todo lo que se le está acusando, mucho menos deberían detenerlo en esas celdas que están destinadas, tengo entendido, para reos de máxima peligrosidad. Su esposa y madre no pueden creer que exista tanto odio y rencor para alguien que ya está privado de libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido la libertad de mi hijo y de todos los reos políticos que existen. ¿Por qué? Porque no merece el ser humano ser tratado diferente. En el nombre de ese señor que nos creó a todos y nos dio la potestad de ser libres y nos dijo que nos hacía libres, yo pido la libertad de mi hijo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos solicitará de sus buenos oficios a la Cruz Roja Internacional para que de inmediato asista a Mora Barberena y resto de reos políticos en situaciones críticas. Aquí en Nicaragua hay una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja vamos a contactarlo porque también vamos a pedir que esta situación sea verificada y que vaya a tomar nota de las personas que están siendo objeto de tortura y de golpiza por parte de estos funcionarios del sistema presidencial. Por su parte, los diputados europeos, quienes en una ocasión visitaron a Mora Barberena en la dirección de auxilio judicial, una vez más solicitaron al gobierno Ortega Murillo cumpla con su palabra como es dar arresto domiciliar a los periodistas Mora Barberena y Lucía Pineda Ubao, así como los reos políticos, quienes se encuentran en estado crítico de salud. Y esto estará por verse en las próximas horas. con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.